Joel Ramírez, manager de los metros de Santiago, los cinco veces campeones. Joel, llegó la primera victoria. ¿Qué hicieron los metros hoy que no funcionó en los primeros dos partidos? Mira, primeramente, darle gracias a Dios por esta victoria. Hubo varios factores. Faltó la dri, faltó la agresividad, ¿entiendes? Yo creo que Tony Mitchell jugó mejor. Entendimos que teníamos que atacar a los jugadores altos. Conocamos el picarrol, nos estábamos quedando, nos estábamos creando para otros jugadores. Si te diste cuenta, tiramos muchos tiros abiertos hoy. Pero a veces los jugadores piensan que es un picarrol y es porque lo tienen que crear para los otros jugadores, para que todo el mundo esté abierto y hacerle la vida más fácil. La defensa de los metros, hasta ahora, muy bien. La ofensiva no había fluido. Entre un nuevo armador, citas el caso de Adris de León. ¿Crees que la inserción de Adris de León dentro del equipo será un nuevo despertar para los metros? Claro, definitivamente, ¿me entiendes? Miguel Dicen, Brandon Franck, son jugadores buenos, pero jóvenes, necesitan seguir viviendo cosas, aprendiendo. Adris es un veterano, ya que se ha pasado su balonceto por el mundo. Yo creo que la llegada de Adris nos da estabilidad, más profundidad en esa posición. Un jugador que tiene varios años aquí, en esa posición. Yo creo que Dicen va a ser el mejor su rol. Brandon también va a estar más desahogado. No hay tanta tensión sobre él. Quizás se le va a quitar un poco de presión. Yo creo que el pastor Adris fue determinante hoy. Uno y dos. Una liga que ahora juega todos contra todos. Debajo un poco en el stand-in, los metros, ¿tienen la calidad ahora mismo para subir en el stand-in y ser contendores? Claro que sí. Tú sabes que también tenemos el factor Eloy Vargas que viene en camino. Ángel Núñez, que puede ser que se integre, todavía no sabemos. Tenemos muchas piezas que el equipo necesita. Lo que pasa es que también cuando tú amas un equipo con muchas piezas, hay que saber identificar cada quien su rol. Porque cuando tienes muchas cosas de una, entonces después te complica. Entonces hay que hablar con jugadores, que entiendan su rol, los minutos que le tocan, si le tocan tres, son tres. Eso es lo difícil de tener muchas almas. Mensaje para la fanaticada de los metros, que ha estado apoyando en estos dos partidos y que el martes va a abarrotar contra los leones aquí en la arena del Ciudad. Efectivamente, que nos sigan apoyando. Este es un equipo de tradición. Yo sé que todo el mundo quiere ganar. Nadie quiere perder. Los fanáticos son exigentes en esa cosa. Uno calla, observa y sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Cuál es la mejor forma de tú darle por ver la felicidad? Ganando partidos. Nosotros vamos a trabajar para que todo el mundo esté contento. Joel Ramírez, entrenador de los metros de Santiago. Seguimos. Cacucho.